... Hola, soy Ricardo del Castillo, el director de la compañía Morfema. Este domingo 26, a las 20 horas, Eloísa está debajo de un almendro. Aquí, en el Teatro Leal. Recuerda, 26 de octubre, domingo, 20 horas, Eloísa está debajo de un almendro. Hasta luego. No lo sé, porque encima uno lo tengo yo, lo tengo en el taller. Me encanta mis ahora.